...pujones, a zancadillas, a decir mentiras, a decir lo que la gente quiere oír. Pero Kiko, ¿tú sabes por qué? Porque se impone la mezquindad, el inmediatismo que tanto daño le ha hecho al país, la polarización en los extremos confrontados que normalmente convocan es al odio, no a la diferencia, o al diálogo, o al entendimiento, y por supuesto, bueno, las decisiones erráticas del gobierno. El gobierno pudo en su momento, Kiko, detener todo esto que ya comenzaba a mostrar signos de crisis, por allá en el 2014, el control de cambio, las expropiaciones, las confiscaciones, los controles de precios, etc. Hay un viraje, ciertamente se siente un pequeño viraje, poco al entendimiento con el sector productivo, FEDECAMARA, las zonas económicas especiales, etc. Bueno, hay allí, eso no es suficiente, no es suficiente, falta recurso. Para que haya ese recurso, tienen que haber también ciertos niveles de seguridad jurídica, pero también tiene que haber cierta estabilidad política, para que haya confianza, alentar al capital extranjero, conversar con el capital nacional, restablecer la producción en el campo y no caerle a mentira a la gente, es que tantos quintales de café, mentira, la producción de café está caída, la producción de caña, la producción de hortalizas en el campo, eso está caído, pero también la manufactura, tú vas a las zonas industriales, las zonas industriales están caídas. Ah, bueno, entendemos, hay un problema de agua, yo hace de electricidad, de gas, yo hace, Kiko, siendo gobernador, una vez se presentó un problema grave, la matriz principal del sistema, el totocuyo, reventó, y eso después, bueno, se le aplicó lo que hay que aplicar y volvió a reventar, y eso estaba ya generando una situación de conmoción social en el Estado. En una conversación con el presidente Maduro, él se debe recordar, le dije, presidente, así como se compra comida y medicina, hay que comprar insumos, o sea, material electromecánico, para darle mantenimiento a todo el sistema de producción y distribución de agua potable. Eso es bombas, transformadores, cables, motores, porque es que la gente piensa que cuando tú abres un chorro de agua, eso cuesta trasladarlo, esos son tuberías, químicos, etc., y esos números hay que echarle. Ah, no, yo vi después como al mes y pico crearon un programa, El Plomero en tu casa, eso no es. Entonces allí, Kiko, esas decisiones que pudieron tomarse, bueno, muchas de esas decisiones se comienzan a tomar en condiciones de crisis terrible económica por diversas razones. Yo sé que la crisis no la generan las sanciones, no generan la crisis las sanciones. Oye, pero las sanciones afectaron, porque sin lugar a duda todo esto de los recursos en el exterior, etc., la producción petrolera, las exportaciones, etc., eso ha incidido en todo esto. Pero hay que darle certeza, certeza a la política. Por eso es que toda ventanita de diálogo, de encuentro es positiva. Si en México se reúne un sector de la oposición, bienvenido. Yo creo que el diálogo que se hizo en Venezuela, en este caso con la Alianza Democrática, bueno, en mi opinión, ayudó y bastante. Y las grandes decisiones que se tomaron en materia política. Y lo que hizo Capriles también. También, la intermediación de Capriles, Stanley, etc. Ahora, ¿por qué negarlo? Si eso estuvo allí y generó unos resultados, oye, que se pudieron palpar. Ahora, eso hay que hacerlo, por donde haya que hacerlo, lo que ha hecho Fede Cámara, lo que hacen los sectores del sector industrial, etc., eso es positivo. ¿Por qué tener esa mentalidad fatalista de lo que ocurre y lo que debe ocurrir en Venezuela? ¿Por qué es que nosotros nos tenemos que ubicar en el campo de la comodidad política? No. Yo te decía ahorita, yo no formo parte de la plataforma unitaria, ni quiero formar parte de la plataforma unitaria. Oye, pero si pudiera tener aproximación y buenas relaciones con ellos. Yo no formo parte de la Alianza Democrática, pero no soy enemigo de nadie de la Alianza Democrática. Yo estuve en su momento, fundé al Movimiento Avanzada Progresista, pero yo no soy enemigo de ellos. Y cuando tenga que coincidir en algún momento con cualquiera de ellos, coincido. Esa tiene que ser la política. La política no es para buscar enemigos y yo ser enemigo de todo el mundo. No, no es enemigo, es para tener diferencias. Yo sigo sosteniendo nuestras posiciones, la posición de nuestro movimiento futuro, que hay gente de repente, porque se ha dado mucho esto a la tarea ahorita de partidos que de repente van y buscan y le ofrecen a aquel y le ofrecen recursos a este. Bueno, no importa. Ahora, nosotros seguimos en función de un proyecto futuro, de un proyecto para el país. Ese proyecto pasa por lo que hagamos en la política hoy. Cuando tú me dices transición, estábamos en pleno proceso de transición. Yo sé que no, Kiko. No es así. O sea, se están tomando algunas correcciones de lo malo que se hizo medianamente para ver cómo logran medio arreglar la carga. Pero la transición pasa necesariamente por un nuevo modelo en un gobierno nuevo. Pero la transición, fíjate, yo estoy convencido... En democracia. Yo estoy convencido que el 24, para la oposición, es el último episodio de su lucha fratricida y suicida. Que es el último episodio de eso. Camino del 25 vendrá ya a unas posiciones distintas. Porque hay una gente que cree... No, yo lo que creo es... Mira, que cree que aún con toda la torta que han puesto tienen que seguir dirigiendo la cosa. No rectifican ni nada. Pero eso va a acabar ahorita. Claro. Pero yo lo que creo, Kiko, es que ahí puede haber esto que se llama normalmente por ahí un barajeo. Hay un barajeo ya. En ese barajeo. Es que esa es la transición. Es un barajeo. Claro, claro. En ese barajeo. Mira, la alianza democrática ya no es la alianza democrática. Claro. Y el G4, tres están contra uno. Y ahí hay un lío. Y el gobierno tiene su lío. Esto te ha aceptado ahora. Hay un movimiento real en el país. Mientras eso está ocurriendo, Kiko, entonces vemos también que comienzan a emerger las protestas de los sectores educativos, gremiales, etc. ¿Por qué, Kiko? Porque el problema económico se ha convertido en el gran atolladero de Venezuela. Nosotros pasamos, ya salimos de una crisis hiperinflacionaria, pero ojalá y no tengamos que regresar a la misma. Yo no apuesto a ello. Yo ojalá y el gobierno tenga los instrumentos a mano. Creo que está operando en eso. Vi por ahí que si la ley orgánica, un poco para la cuestión de los tributos municipales. Me imagino que eso es a petición de los propios empresarios, los municipales, los regionales. Aunque los regionales no sé qué van a conciliar ahí, porque las gobernaciones están raspadas. Las gobernaciones dependen exclusivamente. No tienen nada. Además, la potestad tributaria de las gobernaciones son que si el material mineral, minerales no metálicos, los timbres fiscales, eso no existe. Ah, pero ahí también está la ley de la Hacienda Pública Estadal. ¿Por qué no se le da cabida a eso? ¿Y por qué no se logra un consenso entre los sectores empresariales? Porque a nosotros nos interesa también, no solamente por donde pasa la reina, pinturita y avenida y tal, no sé, no, no, epa, un momentico. Vamos a hacer sobre, que era lo que nosotros hacíamos cuando estábamos en la alcaldía, oye, logramos impulsar un esquema de humanización del municipio y después nos fuimos al Estado con 40 mil limitaciones. Oye, pero eso tuvo pegada. Y lo compraba el sector empresarial y lo compraban las universidades, etcétera. ¿Y eso en el marco de qué, Kiko? Mira, pero cuando hay crisis, tiene que haber puntas de la sociedad, puntas, o sea, no es la sociedad completa, tiene que haber puntas que saquen, que floten la economía. Esta buruja que hay ahorita, verdad o mentira, es una punta, pero necesitas más. Necesitas no solo las zonas económicas, sino atacar el tema petrolero, que es clave. Y debería ser parte del debate de la campaña. Porque yo lo señalaba ayer, hay gente que dice, no, que el petróleo siempre va a tener vida. Mira, no es tan así. Hay países que ya tienen fecha hasta el 2035, carros con combustible. Después no lo vamos a permitir. Eso viene. El petróleo cada día va a dejarse ser más útil porque la crisis ambiental, te guste o no, produce una reflexión sobre eso. Y no tenemos ese pocote de petróleo, el pesado y el liviano, y eso se va a quedar ahí. Y no vamos a rectificar en cuanto a nuestras políticas petroleras. No vamos a sembrar algún día el petróleo, sino vamos a seguir como vaya viniendo. No, Chico. Pero en todo caso, Chico, tenemos una oportunidad por delante. A nosotros, los venezolanos, yo creo que las coincidencias, más allá de las diferencias.